Estoy grabando Estoy grabando Equipos de San Diego Renta de carpas Y aquí mi compañera les voy a decir Algunos de los libros Que tenemos Es que deja Espérate 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 Espérame Mira, síguete de aquel lado Para que se grabe Para que se grabe Para que se grabe Para que se grabe Espérame Espérame Una apertura de negocio Tal vez Yo quiero empezar a llamar algo Quiero tal vez decir eso de negocio Como limbo Tal vez 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 ¡Gracias!